Un equipo de indígenas de Oaxaca se anotó el triunfo en el Festival Mundial de Baloncesto y sus integrantes recibieron una insólita recompensa. La primera cama en que van a dormir en toda su vida, ¿se imagina? Impresionante. Pues desde México, Iván Macía nos cuenta y nos presenta las imágenes. Lo recibieron como héroes por triunfar en las competencias mundiales de básquetbol que tuvieron en Argentina. Pero para Mele, el alma del equipo, su mayor sorpresa fue que por fin tiene una cama donde dormir. Ya llegamos y ya nos pusieron camas. Mele es integrante de la selección indígena de básquetbol. Lo conocen como los campeones de la montaña. Y hasta hace unos días, ese suelo que limpiaban a diario era su cama. Los descalzos pies de estos niños apenas muestran lo difícil que ha sido su vida. Fueron rescatados de comunidades en conflicto de Oaxaca y hasta hace un tiempo vivían como miles allá, sin futuro, sin escuela, sin comida. Nacho tiene apenas un mes en la selección. No comía. Comía una vez al día. ¿Qué comías? Frijol, salsa. En su corta estancia, ya sabe de sus obligaciones y ha descubierto cuál es su comida favorita. Por ejemplo, el almuerzo, ¿qué fue? Sí, fue sopa con arroz. Sí. Rico. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Arroz. ¿Arroz? Sí. ¿Te gusta mucho? ¿Antes lo comías? No. El profe Sergio, como le llaman, llegó hasta la sierra de Oaxaca con un sueño. Convertir en triunfadores a estos pequeños de origen indígena y arrebatárselos a la pobreza. Hablamos que no hay recursos, no hay alimentación, hay un rezago educativo, hay un rezago en todo por su extrema pobreza. Pero hemos entendido que aprendiendo de nuestras carencias y de nuestras necesidades, pues podemos sacar un gran fruto y el resultado está aquí. Su arma secreta es jugar descalzos. Cuando jugamos descalzos, corremos más, saltamos más. Incluso en Argentina se burlaban de ellos por jugar descalzos, pero no les importó. Los de Argentina tenían altura, demasiada, un metro sesenta por lo regular. Nosotros teníamos el coraje y la fuerza para ganar con el corazón y seguir adelante. Es importante salir de nuestra comunidad para algún día tener una carrera o estudiar en extranjero. Sus uniformes no son los más lujosos, tampoco son los más altos o fuertes. Pero han mostrado una vez más la grandeza que se esconde en esos pequeños cuerpos marcados por la desnutrición y el abandono. Campeones absolutos reconocen que la experiencia ha sido maravillosa. No solo en lo deportivo, pues están acostumbrados a ganar. Ellos ya cambiaron su destino. No quiero que pierdan nunca. Esa es su cultura, su esencia, su humildad, su sensibilidad. Eso no lo van a perder. Hoy siguen siendo las mismas personas humildes. Ellos comen en el suelo, sin cubiertos, su dieta de todos los días. O sea, no perdemos el piso. Sacar a estos niños de la pobreza en la que están inmersos ha sido el primero de una larga historia de triunfos. Con o sin zapatos, los resultados están a la vista y ponen en alto el nombre de su país y sus comunidades. Desde la Sierra de Oaxaca, Iván Macías, primer impacto. Gracias, Iván. Y después de los exámenes escolares, viajarán a República Dominicana para volver a triunfar con su talento deportivo. Y desde aquí, le echamos porra.